Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el nuevo Maokai Jungla Hemos empezado un poquito tarde, ya han salido los Minions y todo Y Trynda me da a mí que suda de mí Trynda, cabrón Help, help Un poquito tarde Hay que tanquear un poquito, que además es Trynda, luego con la Jusse Curia de esas mierdas, así que Va sobrado, va sobrado Ahí tanquea otra vez, que se joda Vale, ya está, ya está, muchas gracias tío Uy, se ha quedado un... A un simbolito estos rojos, un poco más y se da la vuelta ¿Podremos intentar? ¿Lo intentamos chicos? No, vamos a intentarlo, ¿qué coño? Lo único que me... Ay, ha ido a guardear No Me ha quedado de guardear, no Olvídate Tío Pues eso chicos Ya hemos probado el nuevo Maokai en top y sinceramente no me ha terminado de convencer Pero bueno, vamos a ver que tal Me he puesto en runas velocidad de movimiento porque con Maokai yo creo que lo mejor es entrar muy rápido en línea a la hora de rankear Aunque, uff, por esa regla de 3 Lo malo es que me he quitado el poder de habilidad Es a la putada Yo no sé si he hecho bien ahí Pero bueno Tampoco creéis que es tan importante el daño en jungla Además, me iba... Estaba pensando en pillarme lo de los ecos runicos en el ítem de jungla Pero nada, me iba a pillar el mole de ceniza, eso está clarísimo tío Además, y me... Jua, esa que grita no es un diablillo, ¿vale? Mi sobrino Tiene una mala hostia, macho Grita como nadie Me gustaría ir a gankear, pero es que está mid puseado, bueno, o quizá Es blitz además, sí No es que ir a gankear, vos de buena idea Con un blitz Y Akali, pues, no tiene mucha movilidad Así que tampoco es tontería Pero es que iba a guardear, como os dije antes Pero había guardeado ella, así que Iba a gankear, pero guardeo en el río Y ya entra por línea ahora a perder tiempo Así que... Vale, bien, bien, bien Good job, chicos Good job Turututurum Turutututum La W, ¿qué rango tiene? Vale, sí, yo creo que sirve, ¿no? Lo de dar visión Sí, vale, perfecto Ya sabéis, chicos Le doy visión Y saltáis Es lo bueno de gatitos Uh, lo único que... Ah, sí, tengo Smiley en breves Ay, puta madre Turuturum Y sinceramente, chicos Sigo opinando que deberían de cambiar Algunos bichos de jungla Como los pollitos, tío Es que los pollitos, macho No está roto ni nada Ay, puta madre Pero por otra parte Hay junglas Que sacan bastante Beneficio de los pollitos Por ejemplo, Shibana Con la W se lo hacen Cero coma Hay junglas que se lo hacen Bastante rápido Este hombre No está mal tampoco, ¿eh? Con este No es tontería Pero es que mira, ¿ves? En early Es que tío Putos pollos, tío Es que son un huevo, macho No sé Ponemos menos pollitos O yo qué sé Un saludo Que andan Fíjate 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 Que podemos hacer Piano bote de primeras Y no es coña Nada, vamos a probarlo, ¿vale? No es ninguna tontería Piarse botas de primeras Es más, vamos a ir a banquear Le aviso más que nada Ojo, ya se me han quitado Las ganas de subir La verdad Joder, colega Te aviso justo Y te metes ahí A dar de hostias Muy bien Di que sí, coño Di que sí Va a hacer flash A Kali, yo creo, ¿eh? Yo creo que va a hacer flash Para meter la Q, ¿no? No, no es buena idea ¡Ay, Trinda, tío! Tío Y se ha tenido que meter Y encima muere ahora Es que es postearle, tío Joder, colega Dios mío, colega Ya espérate Porque, ¿ves? No sabía Estaba clarísimo Que me iba a venir a Estaba clarísimo Que me iba a hacer el sapo Ahí nocturne Tendría que haber venido A por mi sapo Para joderme Imagina Porque nocturne Ahora mismo me come Que flipas Y el de topa Además no está Así que Y el de a mí Está en línea Así que Habría hecho muy bien Viniendome a joder Nocturne Incluso venir aquí A los lobitos Mira, está por ahí Pues eso Que es la putada De haber pillado La bota de nivel 5 Que el primer Gankeo Tendría que haber salido Bien Y no, ya salió Como el puto culo Así que Muy fuerte No ha salido Fíjate Creí que Me he pillado la bota Imaginado Porque creí que Iba a salir bien En el gankeo De top Pero es que Habéis visto La debida Que le ha quedado La trienda Justo voy Voy a top Relax Y pa 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 Y le empiezan a dar Es como Tío Quédate en torre Y espérame Cabrón Ya le vale Es que me he tirado Que la base Tío Nada Vamos mal ahora Que mierda Que mierda Tututututurum Un saludo a Victoria Espérate Me pongo ventilador Que hace un calor Tío En mi habitación Y es que estás tú Estás tú Que abro la puerta Con mi sobrina Por aquí Rondando así Ni de coña Vamos La niñaza Puede ser vacía Pero mi tronco También Tiene nivel 6 Pero yo creo que No sé Uy Ya hombre Lo sé Pero Van a vaciar Ves Pero gatito Cabrón Joder Si que tardan En explotar El jodido Pues nada Chico Por favor Y no hasta el de mí O sea Esto no me gusta Coño Dale Se ha quedado ahí Pillado Oh Hostias Retirada Si Me voy a quedar Aquí Esperando 3 horas Lo ha hecho bastante mal Ahí está Lo ha hecho muy mal Nocturne Tenía la W Y no la he usado Podría haberle Quitado el Sí, que se quedó el gordito Para mí, para mí Podría haber puesto Una W Creo que era la W No, la de Nocturne Es un poco perdido de tiempo Estar haciendo tanta jungla Además Y más habiéndome pillado las botas Es que no me fío mucho del equipo Y en serio Sigo diciendo lo mismo Que el nuevo Maokai Gasta mazo de maná Tío, pero mazo Bastante más que antes Buenísima, buenísima Ahí Hay que se quede la kill Yo no quiero kills Como Akai Es mejor dejar todas las kills No No retirarse No, olvídate No, olvídate No, pues joder Podría haber salido No lo he visto yo tampoco Además Es que siendo el nuevo Support Esto es un poco arriesgado Por el simple hecho De que Además de que no toman Nocturne No No, si Kalista no viene Pues nada Kalista Pues nada, loca No, no, no Ya no Si no viene Kalista Olvídate Hay Kalista Lo que tendría que haber hecho Era venir El dragón era casi De frío Además con Kalista Es muchísimo más fácil Hacerse el dragón Tenéis dos smite Pero bueno Una, chico Una Vas a pillar un pink Intentad pillar siempre un pink Siempre que podáis un pink Viene bien Hostia, chaval A la mierda Nada, trinda Uy Muchas gracias por el follow Walker y Carlita Y gracias por la sufrición Javier Estoy por quedarme En el blue Por el simple hecho Que es que en serio El nuevo Maokai Tío Es una emana Que no te haces una puta idea Tío, me encanta el gatito Las hierbas Tío Se me dopa Y invoca más de gatitos Es la hostia Tío Aguantad, aguantad, aguantad Joder Es que son lentas de cojones Macho Joder Tío Es que me cago en la hostia Así que son lentas Tío Joder La hostia Es que están hechas eso Para Tirarlas desde aquí Entonces entrar con ellas Y eso Pero Pero joder macho Un poquitín más rápido Podrían ir Un poquitín Solo un poquito Ay No lo puse en hierbas Joder Que fe Me tiran guarda aquí Pero no Joder Calista No tengas tú Blitz Amigo Vale Ahí está Perfecto Joder Te da un huevo en venir Vale Mira Vamos a seguirle Ay No, no, no Coño No me jod Hijo de No, no Olvídate Qué mal Tío Shit Joder El puto La maldita ulti Del support Tío Ah Qué mierda Tío Me ha jodido Mazo La E de Nocto Tío La han aumentado El timing Del Del miedo O algo Porque joder Me he quedado ahí Me he quedado ahí Me hace rato Jodido Gracias por la sugerición Esponja Y gracias por el follow Tengo cáncer Y nadie me quiere Joder Qué nombres oponéis Cabrón Tío Joder Qué macho A la mierda Es que la ulti Nocto Tío Si la partida Va bien Uff Ayuda que te cagas Ay, puto Comía, estoy yendo Ay, olvídate No, tanto huevo No tiene O fácil Gatito Iba a tirar la ulti Pero Tenía hasta guardiado Tampoco Lo he visto muy bueno Buenísima Muy buena Blitz Es que la ulti Es tan sumamente lenta Se la habría tirada Este Pero esta es tú Que llega Si mañana Mañana no ha pasado La gracia del gato En hierbas Está rotísima Ahora Tirar el gatito En hierbas Es útil Se la lleva Esta Ah, está bien Yo tenía que abrirlo No, ya no Uepale Jai ¿Qué pasa, colega? No Hijo de puta Ha tirado muy tarde El brazo, tío La ha tirado muy, muy tarde Tío Qué pena Qué pena Vamos, dope Ay, puto Comín Ay, puto Comín No lanzo la ulti Tampoco era necesario Seguía por aquí aún Vamos a alejarnos Que tengo la ulti Alejémonos Dios, qué de hostias Está por aquí Noctu, eh Ahí está Puto Flash Bueno, al menos Ha gastado el flash Para no comerse mi ulti Y ha muerto Mira el gatito Qué bonito es Precioso Es que no tengo vida, tío Bueno Sí, con Kalista además O sea, ahí está Blitz, ¿podrías? No, blitz ¿Qué pasa ahí? Tío Los he inmovilizado Este Vamos, vamos Dale, dale Coño Joder Dios No mueras No, tío Qué mierda, tío Putísimo veneno, colega Fuck Pero bueno, no pasa nada Un saludo a Manuel Manuel Nanuel Es que Te leo así por la mitad Un saludo a Germán Y gracias por la suscripción Ah, Nahuel Pues un saludo a Nahuel Gracias por la suscripción Y gracias por la suscripción Maxi también Tiene un AP Y un semi-AP Me preocupa más el AD Sinceramente Hacen bastante más Con su ¿Esto qué hace, tío? No, esto no está mal Aumenta la vida Y el tamaño El campeón Produce el daño infligido Ostras Oye, pues esto Como aukai viene súper bien ¿Lo probamos, chicas? Además Da, mira Da perfecto Mira Sí, venga ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Pensaba en pillarme algo de daño Como aukai Pero es que No te creas Que me convence mucho Como aquí jungla Yo creo que lo mejor es Además Con el equipo que tenemos Tenemos un Trinda Que hace más de daño Un Jace Una Kalista Un Blitz Aunque no tenemos AP Ostia Pues acabo de llegar Espérate Espérate Que se están dos días Vale, vale Joder Que manía con tirar los Es que es la manía, claro De tirar los gatitos No hay hierbas, tío Ahora sí se hace más grande Este Y quitan más Y esas mierdas A ver, puedo ir para allá Pero es que Me da miedito Tengo miedo ¿Tiene ulti? Sí, Trinda tiene ulti Está muerta, amiga Pues espero Vamos a usar la ulti también Perfecto Vámonos Buenísima Ahora que puse Que puse a full Pues qué pena Ojalá aumentase un poquito El rango Que fuera muy poco Muy poco Pero estaría bastante bien Sí, un calvo Gracias por el fragmentito Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu No, se ha ido Dale a la torre Espérate que se nos muere Joder Blitz, amigo Qué cagada Nada, chicos Vámonos Más, tenemos lo de los wards Vamos a aprovecharlo No es ninguna tontería Más, últimamente Los proasos Los challengers Y esas mierdas Cuando van jungla Se suelen pillar siempre esto Últimamente se lo están pillando A la bestia Tiro Ping Bueno Papuza no está mal tampoco Bueno Uf Este es un poco arriesgado Va, ahora sí Vámonos Vámonos rápido Tío, me encanta el vaquio de esta skin En serio Eh, fue un cetro a visual Ah, claro Que ya no da Es verdad Que lo cambiaron, tío Ya no da AP Es verdad, es verdad Es que, claro Como han hecho cambios Y yo no lo he mirado mucho Que digamos Pues ahora Puso, espérate Un liandry No estaría mal tampoco Pero es que Quizá me tenía que arpear Varias edades No era mala idea Porque ya es un poco tarde Minuto 20 ya Un poquito tarde Bastante tarde Qué coño Vamos a hacer una cosa Vamos a apiarnos el liche Vamos a apiarnos el liche Vamos a apiarnos el liche A ver, con la pasiva Va bastante bien Vale, trinta tiene ulti Sí No la hacemos No la hacemos yo creo ¿Estará por ahí, tú crees? ¿O no? No Hostia, cuidado, chicos Cuidado Akali Akali A la mierda Oh, lol ¿Qué ha pasado? Ay, que está en top Lol Titiri Sí, todo es a por Akari Dale, para Joder, qué lento sale esta mierda Macho Vale, me he quedado aquí Oh, le di Dios, cómo se ha curado Se ha curado un huevo, tío Ah, mi gatito Joder Uy, Dios No creí que se fuera a curar tanto, tío Lo siento, pero necesito Ayuda Ayuda Vida Guau Cómo se ha curado, tío Ah, él, con la cosa se cura bien de mente y tal Pero, joder No creí que se fuera a curar tanto Me quedo en plan No Pero bueno, ha salido bien Ha salido bien Van a subir por aquí, eh Me está viniendo Twitch Segurisísimo Ah, vale, mira No, pues creí que iba a venir Twitch por aquí Fíjate Pi, 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 pi Si, vamos a piarnos esta Sí, que se lo queda de Blitz Eh, Dragon Up, eh Vale, buena, eh Es que trinda Para hacer objetivos, tío Con las hostias que mete el cabrón Buenísima Buenísima, buenísima Y no tengo ulti, si no iniciaba No, hostias No, Blitz, no Blitz Joder, amigo Nada, nada, cópula Vete, anda, vete Lol, Blitz Cuidado Uy Fuck Dios mío Cómo odio lo del enamoramiento este Qué puto Vamos Ralentizármelo Joder Shit Vamos, trinda Hasta el fin del mundo A por el support Bueno Pero salió No, thank you LOL LOL Que japuta La verdad es que esta build No la recomiendo mucho Y más esto tan de primeras Pero bueno No vamos mal Vamos bastante bien Y parece ser que Tambom están haciendo a mí mucho daño Así que mira I love this skin Es la hostia Un saludo terrible Y gracias por la suscripción, Luciano Que no te obligantes, tío Y otra vez que pongo el gatito Fuera de hierbas, tío Joder, la manía, joño Que se me olvida, tío Lo del gatito gigante El gatito dopado Vamos a invocar uno Me hace ilusión Dópate Se ha metido una raya ahora Vamos, gatito Explota Es que explota Salen gatitos Ahí se le agarran Es la hostia, tío No me hace más desgracia Sí, se pueden hacer ahora Perfectamente Barón Hay que tener cuidado Tiendo lo que debería hacer Es estar en bot ahora En vez de en top Voy para allá Voy para allá Voy para allá Tengo la ulti de esas mierdas Pero Será que no tarda esta mierda en salir Va, es que para cuando llegue la ulti Ya han matado a todos Nada, por culo Tío, me gusta Uh, mira Hi Mío Ese gatito Joder, que mierda Ha ido agresivo, tío Ah, vale Que han hecho su render Coño, así también Pues nada, chicos Siento que la partida Ya acaba en su render Pero bueno Yo os he traído a Mokai Jungla Sinceramente Me gusta más este Mokai Jungla Que en top El nuevo Yo ahí lo dejo Ahora seguro que hay más de una medida ¿Pero qué dices, gilipollas? Si en top es amorrato No sé, a mí en top No me termina de cometer el nuevo Vamos, aún así Pues lo dicho Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la queja En el comentario Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!